Bueno, bueno, estoy aquí con yellow mom, yellow mother, yellow me, la mamá Hace unos días vi que Juanma le hacía unas preguntas a su madre y de hecho lo he visto en varios youtubers Y bueno, yo como no vivo en la misma ciudad ni en el mismo país que mi madre, nunca he tenido la ocasión de hacerlo Pero ahora sí, ¿qué tal mamá? ¿Bien? Bien Te voy a hacer unas preguntas Ay Dios Eh, son preguntas relacionadas con internet, sabes que yo me dedico a esto, ¿no? Yo me muevo por estos lares Entonces voy a ver qué tal andas de conocimientos internetiles Ay Dios mío Tengo que decirlo, ¿vale? Mi madre es bastante moderna, usa mucho Facebook y esas cosas Pero tiene términos, y Whatsapp, está el Whatsapp Pero tiene términos internet, tiene términos que no, quizás no conoces, así que voy a pillarte Ay por Dios, ya está, ya he chupillado, eh Le voy a hacer una pregunta que es chunga, incluso para alguien que sabe lo que es, ¿vale? Me gustaría que explicaras qué es Twitter Es un poco como el Facebook, pero más moderno Lo que pasa que no sé muy bien cuando dicen, tengo tal que es seguidor mío Y luego, retuítame, ¿y eso qué es? ¿Qué pasa cuando te retuitean? Me gustaría saber si sabes lo que es Vine Pues va, ¿qué hacer? ¿Qué? ¿Vine no? ¿Qué te suena? ¿Qué te sugiere? Va, 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 va Una catedral Campanario Ah, te suena la campanario Ay, se reúne la gente para tocar las campanas y eso Puede ser, va, va La que se oye de fondo riéndose es mi hermana, ¿vale? Estamos todas locas Vale, conceptos de internet, ¿qué es retuitear? Pues eso que te he dicho antes, que no lo sé Que tú escribes algo Y lo que tú escribes, si te gusta Pues haces un tuit, pero no sé lo que es O sea, que luego te siguen otras personas más Es que no lo sé Otra pregunta, ¿qué es fabear? De faba, de fabear ¿De babear? Je sais pas ¿No sabes? No, no Es un poco, o sea, es menos que retuitear en Twitter Pobrecito, al menos ¿Qué es un selfie? Dios mío, pero ¿qué preguntas? ¿Pero esto qué es? Selfie, selfie ¿Qué te suena? No No Selfie es cuando te haces una foto a ti mismo ¿Lo tienes claro? ¿Vas bien? Muy bien ¿Vas bien? Ahora ya sé lo que es selfiear ¿Qué es un troll? Algo no muy bueno Ah, algo no muy bueno Sí, creo que es algo que no gusta cuando te... La de lo Yo no soy un troll Un troll es algo, creo que es como... Como un pequeño virus que te... Yo qué sé Podría ser Un troll es una persona que igual te insulta o te... Ah, sí Es que no tienen vida social directamente No les quiere nadie Entonces tienen que hacerse notar de alguna manera Pobrecitos ¿Verdad? Una pena Qué pena Pobrecitos ¿Y Facebook? Facebook sí que lo usas Sí, Facebook sí Facebook Yo tengo Facebook Tú tienes Facebook Y mis amigas tienen Facebook Además lo usas mucho Claro Es de las que cuelga todo No, yo no, ¿eh? No Lo importante Hoy he colgado la foto de mis niñas Todo es importante Colgué la foto de Amparo Sánchez que estuve en un concierto la otra noche Amparanoia Amparanoia Genial Genial, genial Os sugiero que vayáis a verla Y... En... En mi amiga Y... Y ya está Y Facebook sí Para colgar fotos y cosas Para colgar fotos Pero tampoco demasiado, ¿eh? Que no hace falta que se entere tanto la gente Ya Instagram Define mi Instagram Instagram también Pues sí Es hacer fotos Y... Y... Con un programa especial Instagram Y luego pues hacen blogs Y... Y... Yo qué sé Blogs de cocina De fotos Mis hijas son blogueras O sea que Ponen fotos de Instagram Digo yo, yo qué sé Blogs... Bueno, más o menos Yo soy bloguera con V Y Lois es bloguera con V ¿Ves? Sabía algo de algo Y la otra hermana que está aquí no cena en internet No cena No cena No cena, tía No cena Sía A ver si sabes quién es Melo Games Sí, la que juega a los videojuegos Que juega con el Juanma este, ¿no? O con otro chico, yo qué sé Y hacen juegos y se pasan Y luego se los cuelga Y luego... A veces lo he visto a alguno Y digo, ay, mi hija está matando a alguien Ah, ¿sabes que soy yo, no? Sí, sí, sí A ver, ¿me lo more? Yo, yo, yo ¿También sabes? Sí, sí, sí Ah, vale, vale ¿Me conoces? ¿Me sigues en YouTube? Un poquito Qué fuerte Soy suscriptora tuya Estoy suscrita ¿Estás suscrita? Sí, estoy suscrita a tu canal Bueno, tú le das a like a mis videosos Yo a todos A todos Muy bien Es lo que tiene que hacer En todos Como madre Claro Es lo mínimo Y luego lo paso a mis amigas Y dice, pero qué dice tu hija Que no le entiendo Es igual, tú pon el like A ver Ahora os toca a vosotros A decir en los comentarios Si creéis que ha pasado el test De internet Da igual Sé que me queréis Porque soy la mamá de Si no, a ver A ver, que te quieren Sí, pero que has pasado el test No, no No lo he pasado Lo sé Estoy cateado Lo sé Humildemente Pero da igual No voy ni a tuitear Ni a trolear Ni a Ni a Mi madre troleando ¿Sabes? Ay, dislike No doy dislike Yo pongo like, like, like Eso sí Muy bien, like a todos A todos Bueno, a todos mis youtubers amigos Le tienes que darle A veces también los veo Cuando dicen Mira a este tal Lo veo Tienes que darle a Juama A la chica Dice ¡Wiii! A Luzu y Lana A Luzu, exacto A Luzu y Lana A Toni A que baila el Happy Este también me va a gustar Claro Mi madre sigue a los youtubers Aquí, donde los ves Que me gustó mucho Lo que hiciste Para su cumpleaños Por cierto, eh Ah, mira, sí El rubio Sí Pues ya está Ya está ¿Creéis que ha pasado el test? Me lo decís aquí en los comentarios Que sí, que no Que da igual Le pueden dar a me gusta, ¿no, mamá? Por favor, dame Sí, a me gusta Like, 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 like Like, like, like Like Seguir Siguiendo Seguir siguiendo Seguir, seguir Eso Seguir como bye Que voy muy bien Por Dios Que me pongo nerviosa No, mamá Tranquila No, tranquila Que no te ve nadie No me veis Nadie me ha visto Burray Bueno, ya habéis visto Lo que ha dicho, ¿no? Seguir chidiéndome, ¿vale? Lo dice la mamá Y aquí es lo que hay que hacer Y punto Que la mamá es mucha mamá Es la mamá Horre Mi parte nada más que añadir Muchas gracias por ver este vídeo Dadme mucho amor a mi madre Portados bien, ¿vale? Y nos vemos El próximo lunes Es que en un huevo Chao Ay, por Dios No, no, no Gracias por ver el video.